No crece, ¿no? Ya. Deja el power, mira qué guapa está. No, faltó, te faltó. Muchas gracias, Isabel. Fíjense que muchas gracias, Sergio, Isabel, Julio. Muchas gracias por invitarme a su programa México Libre. Estoy feliz. Soy Ana La Salvia. Y para los que no saben quién soy, soy actriz de TV Azteca y estoy ahora al aire en una novela que se llama Siempre tuya, Acapulco, a las 8.30 de la noche. Está buenísima. Sí, creo que sí, me los invito a que la vean. La verdad, ahí tienes una participación de que la haces. De buena, me tocó de buena, de buena, de mamá, de mamá que no puede tener hijos y adopta. Así es. Que es una buena opción para todas las mamás que no pueden, para todas las mujeres que quieren ser mamá y no pueden tener hijos, la opción de adoptar está muy bonita, la verdad. Y es un buen mensaje que le dejas a todas esas mujeres mexicanas en tu participación que tienes en esta telenovela. Y aparte, yo quiero contarles que Ana La Salvia tiene una asociación que preside aquí en la Ciudad de México, bueno, en toda la República Mexicana. Ah, sí, está patrísimo. Fíjate que, bueno, de eso, de pronto, desde que todas las mujeres, si hay mujeres que me están escuchando en este momento o hombres que me escuchan ahorita, pues déjenme decirles que ser mamá es una cosa muy seria. Y de pronto tienes hijos y, ah, caray, ¿cómo los educas, no? Dices, no, 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 no hay forma, no hay manual, no hay nada. Así es. Y de pronto empecé a hacer mis ayudas humanitarias, de pronto da comida en un lugar, ayuda a los niños. Y me dediqué a hacer una asociación que es una asociación de derechos humanos que de pronto dirán, ay, qué aburrida. Pero no, créanme que no. O sea, yo siempre explico los derechos humanos como algo natural. Si hay un holocausto y se acaba el mundo, de pronto y quedan nada más cinco personas, pues esas cinco personas tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a vivir. Entonces es muy importante saber esta situación porque de pronto vemos los derechos humanos como algo muy, muy, muy feo. ¿Pasó algo? Ah, me aleje porque estoy muy cerca. No, no, no. ¿Se escucha muy fácil? No sé, te preocupes. Que tengo la voz muy fuerte. Perdón si se escucharon muy fuerte mi voz. Ya me aleje. Ya estoy bien. Ya sentíamos que estamos en Acapulco, ¿no? Sí, la verdad. ¿Ahora me escuchan bien todos, sí? Así es, así es. Ah, bueno. Y bueno, entonces justamente explico los derechos humanos como algo así, ¿no? Cinco personas que se quedan sin nada, de pronto no hay leyes, no hay políticos, no hay... Digo, dicen que el mundo ideal es sin políticos, sin leyes, sin nada, pero no, fíjense que si no hay nada, pues hay que empezar con un acuerdo y típico es, bueno, le preguntas a él al lado, oye, ¿te molestaría que te torturara? Ay, ¿cómo crees? No, claro que no. Ah, bueno, no a la tortura. Oye, ¿qué pasa si te rompes una pata y te quedas ahí tirado? ¿Quieres que te deje ahí o que te ayude? No, no, pues claro que me ayudes. Ah, no discrimines. Son 30 puntos importantes en el bien común porque de pronto a veces son niños en la escuela que tienen... Mira, yo conocí muchos niños en la escuela que tenían 10, 10. Así es. Y pasa el tiempo y de pronto en su carrera no hicieron nada porque no nos enseñan a relacionarse. La vida es puras relaciones. Entonces, con esta asociación que tengo de jóvenes por los derechos humanos es justamente enseñar a los chavos que está bien que hagan una carrera, que estudien, que ganen mucho dinero, pero si no desarrollan su capacidad personal, no van a ser felices y no van a tener el éxito que quieren. ¿Por qué? Porque si consiguen dinero de pronto van a estar más solos, de esos típicos que tienen mucho dinero y están solitos y Navidad y que nos acompañen, ¿no? O de pronto, pues, no sienten esa sensación de estar vivos. Somos seres humanos, no somos cosas. Y las cosas no nos retribuyen y nos hacen tan felices como las personas. Consta que no estamos hablando de Carlos Slim, ¿eh? No hay nada que ver con eso. Muy diferente. Y por tal motivo, invitamos a toda la gente de la iniciativa... Y por tal motivo, te comentaba que invitamos a toda la gente de la iniciativa privada que nos está escuchando para que contribuya con esta asociación. Una asociación que yo, la verdad, estuve platicando con Anita aquí en el lobby. La verdad, es muy interesante. Es muy buena la causa que tú haces. La verdad, te felicito. Por eso, invito a la iniciativa privada. ¿Dónde te pueden encontrar? Encontrar en algunas redes sociales para que puedan encontrar... Poder poner en contacto con la asociación que tú presides. La página web es www.jovenesporlosderechoshumanos.org www.jovenesporlosderechoshumanos.org Y, bueno, también pueden escribir al mail lasalvia75.gmail.com Pues ya lo escucharon, gente, la iniciativa privada. Aporten, la verdad, mochense. Y la verdad, es un producto muy importante. ¿Cuántos de qué aporten? Dicemos, mochen. Yo quiero que ya estás haciendo una pregunta, Ana. ¿Qué significa para ti el asunto de Mamá Rosa en Michoacán? Pues, la verdad, ¿por qué me quieren preguntar cosas tan de Michoacán? ¿Por qué es de los niños, no? Yo sé, pero fíjense, eso... Perdón. Ayer, justamente, estaba en un noticiario, justamente, de TBC. Y, de pronto, yo siento que, más que, de pronto, preguntar o saber qué están haciendo al respecto, la gente, con respecto a estos niños, ¿no? Yo digo, y volvemos a la situación de... Es que no me gusta hablar de cosas feas, pero volvemos a la situación de la asociación, ¿no? Me dice ayer, oye, ¿qué onda con estos niños? Sí, pobres, la verdad. O sea, la ley americana, o la ley de los migrantes, o todo lo que ocurre con los niños, porque también eso se presta a trata de personas, porque, obviamente, los niños son maltratados en todos los sentidos. Dices, caray, o sea, todo vuelve a la educación de un país, a la educación de los padres. ¿Por qué los niños están ahí? ¿Qué pasó con esos papás de esos niños, no? Cuando doy la conferencia de derechos humanos, digo, bueno, un asesino, ¿ustedes creen que nació asesino? Que nació un bebé con un cuchillo en la mano y quiere agarrar y matar a alguien, este... No, no se vale. Entonces, por ejemplo, la guardería, ¿no? Dices, caray, o sea, ¿cómo es posible que gente tan malvada se ocupe tanto tiempo en hacer esas cosas? Exactamente, es eso. Porque de la iniciativa privada que habla Julio Regalado, es que los está apoyando de las víboras, prietas, tapocatas y arañas patonas, a ellos, por cantar, ¿no? Pero es un apoyo, ¿no? Hacia ellos. Sí, pero es que la verdad, a veces, y yo me incluyo, de pronto antes yo donaba a fundaciones sin saber realmente el fondo. Exacto. ¿Cómo vas a dudar de un lugar donde... O sea, no se te ocurre bajo ningún concepto que ninguna mujer en este planeta sea capaz de lastimar a niños, porque eres mujer, ¿no? De por sí. Así es. Y de pronto niños de edades tan pequeñas, dices, ¿cómo es posible? Pero claro, es una obligación de la iniciativa privada y de todos averiguar y ponerse oído de arena a estos asuntos para que no pase este negocio, porque lo usan como negocio, ¿por qué? Porque los niños es el mayor negocio. Ya sabemos que la ONU y cualquier organización internacional y nacional apoya a lugares donde apoyan a los niños. Cortemos ese negocio. La pregunta, Isabel, ¿qué? ¿La novela? Sí, hablemos de cosas de lo que sí tengo que hablar. Gracias, Isabel, gracias. Gracias. Pero si no te podemos ver, aquí la novela es la novela. Ya estaba a punto de llorar, qué mal oído. No, no, no. Bueno, la novela, la novela siempre, soy Ana Lasalvia, si no me conocen o están escuchando, soy Ana Lasalvia, soy actriz y conductora de TV Azteca. Tenemos la novela, de lunes a viernes, el director, el que, en la programación de aquí dice, ya paren a la masacre, ya hablen cosas bonitas, estamos en espectáculos, caray. Exactamente. Si quieren verme, Ana Lasalvia, actriz, me pueden ver de lunes a viernes en Azteca 13 a las 8.30 de la noche. La novela es siempre tuya, Acapulco. Está muy buena, está muy rosa. Es una historia realmente, bueno, como novela al fin, que no cambia, pero vale la pena distraerse un poquito. Y si están en Acapulco, la verdad, aquí, nadie nos escucha. ¿Nadie nos escucha? Pues la verdad, la verdad, te la digo después. ¡Ah! Porro de TV Azteca y punto, pero está bonita, ¿no? Bueno, hacemos también tomas de Acapulco, pero no es toda la novela. La verdad, yo se la he visto y la verdad, está muy padre, muy recomendable. Oye, todas las chicas nos preguntan, ¿cómo le haces para cuidarte? ¿Cómo te activas? Pues yo creo... Empezamos con el ejercicio. ¿Qué haces de ejercicio? Fíjate que lo que hago es mínimo, mínimo, hacer algo, lo que sea. Mira, a veces no me da tiempo de salir a hacer ejercicio, como tal, o caminar. Pero si estás en la casa, puedes hacer 40 abdominales, 40 lagartijas cortitas con las rodillas, y si lo haces todos los días, créanme, créanme, créanme que ves algo diferente. La gente piensa que de pronto está en su casa y hace 50 abdominales, o 40 lagartijas, o 40 sentadillas diarias, y dicen, ah, eso no es nada. Pero créanme que de poquito en poquito se va llenando el cochinito, y si ustedes lo hacen diario, funciona. Y aparte comer bien, sí, la tortilla es riquísima, y los tacos, y no sé qué tan... ¿Y ya te acostumbraste a la comida mexicana, no? El pancito, y se atascan, ¿no? Sí, la verdad, sí, bastante. Me gusta también la salsa picante y todo eso, muy rica. ¿Extrañas la comida venezolana? Fíjate que no tanto, como ya tengo tanto tiempo aquí ya, niña, a mí ni me acuerdo. Tal vez luego te voy a invitar una pancita, que está riquísima. Escucha la recomendación de Ana, ¿eh? Hacer lagartijas. Es que Julio va a pedir a las lagartijas. ¿El regalado? No, a pedir a las lagartijas. No, imagínate nada más. Si la hay que hacer, no pedirías nada más. A don Julio regalado. Te agradecemos mucho por estar aquí en esta tu casa, México Libre, te da las gracias y Deporte Infinito. Muchas gracias a ustedes. Y admiración para ti, por esta asociación, y mucho power. Muchas gracias, ¿eh? Cuídate mucho, cuídate mucho, y aquí estamos viendo la novela. Ay, me encanta. 8.30, de lunes a viernes, canal... 13. Eso, por eso ya vamos de salida, ya se acabó el tiempo. ¿Qué pasó? Tan rápido, y se ven, y se ven, y vamos de salida. Ya, ya nos despedimos, y me despido como siempre con una frase de Pablo Neruda, sufre más aquel que espera, que aquel que nunca esperó a nadie. Hasta la próxima. Julio regalado. Qué bonito. Muchas gracias, con mucho power. Saludos a mi familia en Puebla. Anita La Salvia, nos despedimos, nos vemos que otro día en TV Azteca. Sí, claro que sí, de lunes a viernes, por Azteca 13, a las 8.30 de la noche, siempre tuya, Acapulco. En Alasalve los quiero, cuídense. Yo soy Sergio Valdez Calante, que soy Dios y mi Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Cuídense mucho, que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Roberto. Le mande beso, quiere... ¿Quiere beso? Ay, fue muy poquito tiempo. ¿Quiere beso? Es que otro...